La Zúpera Auténtica Veniendo como chicleo Vamos a gozarlo A bailar, a bailar Toda la gente lee esa tarde Y todos a bailar Y como dice Y las manos y las manos Arriba, arriba Y las manos y las manos Arriba, arriba Cumbia Díselo Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser Mi vida, mi mundo Mi vida, mi mundo Eres tú Mi noche, tú La luz me das Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo Eres tú El agua que calma mi ser Mi vida, mi mundo Tu noche, tú La luz me das Iluminando mi camino ¿Y cómo lo bailas? ¿Cómo lo gustas? ¿Cómo lo gustas? Los amigos Sí, sí Los amigos del mañadero Oslo Garillo Para sonido La sonora, ¿verdad? La súper Sonido Sonido El chistelo Y ahora Con la chelaza arriba Eso Levanta la cerveza Eso Con la chelaza arriba Eso Salud 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 Quisiera ser ciega Para no ver más Como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti ¿Cómo dice? Ángel Si supieras Como es tu propio amor Y solo por quererte a ti Vamos tomando Vamos brindando Vamos tomando Vamos brindando Con la súper Auténtica De chingrayo Para ti con cariño Mi gente Y ahora ¿Por qué no contestas El teléfono? Te llamo Y no contestas El amor Aló, aló Y las palmitas Arriba Todo el mundo Las palmas Arriba Los brazos Arriba Y las palmas Arriba Arriba Todo el mundo Sí Sí Y lo cantamos Y dice Te conocí Tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón Me pide a gritos Llamarlo ya Y no por qué Siempre que llamo Suena ocupado Hace dos horas Que estoy llamando Y no puedo más Todo el mundo ¿Por qué? ¿Qué? No contestas Con tu prima Y oír Quiero tu voz Y oír Quiero tu voz Y por qué Y por qué, por qué ¿Por qué no contestas? Se fue a Estados Unidos ¿Dónde estás? Otra vez lo cantamos Mi gente Dice Ahora ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no estás hablando? Con tu prima Yo oír Yo oír Quiero tu voz Yo oír Quiero tu voz Y ahora Y ahora como dice En esta fiesta En esta fiesta En esta fiesta Es lo mejor Es lo mejor Desde el Tukumbechiclayo La superautética Con cariño Vamos a cantarlo Verano ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero Dios ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no vienes? Si te espero Dios Porque en la playa Porque en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? Que no vuelves Si te espero Dios Porque en la playa Porque en la arena Yo te esperaré Y ahora como dice Rico, rico Sabroso ¡Uf! ¡Ah! ¿No mames, doña? ¡Muy bien, da sí! ¡Qué tremenda canción! ¿A cuánto le gustó la canción? Tremendos recuerdos Y novedables Éxitos que llegan al corazón Por lo que he visto En este día muy especial Compartiendo a la mujer De los telitos En esta linda Gente hermosa Por lo que he visto En esta fiesta En esta fiesta En esta fiesta ¡Muy bien, da sí! ¡Communica�orsiani! En esta fiesta En esta fiesta Gracias.